Bueno, muy buen día para todos. La Fundación Tecndama Horse Connection les da la bienvenida a esta nueva Masterclass. El ponente del día de hoy es Carlos Holguín. Tiene una maestría en Psicología Organizacional. Está certificado como Coach de Vida en el año 2010 por Coaching Ontológico SCEAC. Es desarrollador del método Life as Business Coaching y es director de consultores asociados Holguín Añoveros SCEAC. Es coach certificado en el modelo de Gala. Es coach speaker certificado en el modelo de John C. Maxwell. Y es coach licensatario para Work Coaching Corporation en el modelo directivo Coach Leader. Bueno, Carlos, bienvenido a esta, tu casa, tu plataforma. Puedes ya arrancar con tu presentación. Muchas gracias, Alex. Y gracias a todos los que están conectados y los que me están siguiendo. Primero que nada agradecer a Tecndama Horse Connection por la labor que está haciendo de reunir a gente de todos lados, de toda América Latina para compartir estos aprendizajes, esas experiencias que nos ha ido dando la vida. Y que gracias a los caballos, porque tengo que decirlo, no soy un hombre de caballo activo, pero realmente es una metodología que a mí me ha dado muchas satisfacciones, sobre todo para el descubrimiento del comportamiento de las empresas y de cómo se hacen estas dinámicas de liderazgo, de comunicación, incluso lo que vamos a tocar el día de hoy, ¿no? De los errores, cómo se atienden los errores en las organizaciones. Y bueno, pues vamos a darle carnita, vamos a empezar a platicar de este tema que para todos es conocido. De repente este miedo que nos da a equivocarnos. Quiero compartirles algo que es una realidad. A todo mundo nos gusta ver esto, ¿no? Vamos a compartirlo. A todo mundo nos gusta ver esto, un gol, una jugada magistral. Nos gusta ver, conocen, me imagino a los dos atletas que tenemos aquí. En la parte superior está Cristiano Ronaldo con un salto legendario, que fueron casi dos metros de altura los que alcanzó en el salto. No sé, ahí le ponen mucha, lo ensalzan mucho. Y por el otro lado tenemos a Michael Phelps, uno de los atletas más ganadores en la historia de los Juegos Olímpicos. Esas historias que nos gustan, ¿no? Que nos apasionan. Nos gusta ver el triunfo de nuestro equipo, nos gusta ver esta medalla, nos gusta ver que baja el tiempo, el cronómetro separa dos micras antes del récord mundial. Y eso nos entusiasma a todos, como empresas, como personas nos da mucho gusto. No nos gusta ver tanto esto, por ejemplo, ¿no? Aquí está un penalti fallado, a lo mejor es algo que incluso borramos de nuestra memoria. O como el caso también de Michael Phelps. Alguna derrota, o peor aún, o más complicado, las derrotas en otros ámbitos, ¿no? Michael Phelps, después de tener esta racha ganadora, se vio envuelto en temas de alcohol, en temas de conducción bajo el influjo del alcohol y hasta creo que fue a parar a la cárcel un rato como sanción. Entonces, estas experiencias que vamos compartiendo a lo largo de nuestra vida, o que vamos aplaudiendo a lo largo de nuestra vida, nos han llevado como sociedad, como empresas, como individuos, a pensar que hay un estándar con el que tenemos que estar siempre a la altura, en el que siempre tenemos que estar alineados. Quiero decir con esto, que cuando ponemos un parámetro como puros goles, o como puros segundos, micras, antes de romper la, para romper la marca del mundo, nos vamos acomodando con estos estándares que nos han hecho vivir así, todo bajo supervisión, todo fragmentado, todo coronado, aquí ponemos, ¿no? Aquí todo micronésimamente controlado para que no haya una desviación. Estamos hablando de que viendo nuestra vida, el estándar de efectividad, el estándar de tiempos, el estándar de satisfacción a los clientes, etcétera. Estos estándares han llegado incluso a temas tan sorprendentes como este, que estoy ahorita sorprendido con el análisis que es este parámetro o de este tema de control de calidad. SigSigma lo que busca es la perfección propiamente en los procesos y habla de que puede haber con un proceso SigSigma solamente y hasta 3.4 defectos por millón de unidades. ¿Qué quiere decir esto? Imagínate tú que en tus procesos de venta, que en tus procesos de compra, que en tus procesos, ahora los que tienen caballos, que en tus procesos de crianza o de desarrollo, cada millón de clientes tuvieras quejas de 3.4 más o menos. Ese es el estándar en el que hemos vivido, ¿no? Es el que hemos llevado como parte de nuestra vida, como mochila que vamos cargando y tratando de alcanzar siempre esta perfección. Sin embargo, todo cuanto había dado sentido al mundo hasta ayer o bien hasta antes del momento COVID, hasta antes de que se detuviera, todo esto tiene una nueva dimensión. Ya no estamos hablando solamente de la efectividad, sino que están parando tantas cosas en nuestra vida que estamos transformándonos. Me gusta hacer esta distinción porque escuchaba mucha gente que decía es que estamos en una época de cambios. La realidad es mucho más brutal y más compleja de entender porque no estamos en una época de cambios. En épocas de cambios hemos estado siempre. Nos está tocando un momento crucial porque no es una época de cambios, sino un cambio de época. Es un cambio de época que va a afectar no solamente las relaciones sociales, sino también las relaciones económicas en el mundo y muy probablemente nuestras relaciones incluso afectivas. Estoy seguro que muchos de ustedes están haciendo estas conexiones en cuarentena con gente que tenía una alegría que dejada con la gente que no hablaba. Están haciendo... ...como este ejercicio precisamente... Perdona, Carlos. Carlos, perdóname. Creo que hay una interferencia. No sé si tienes un dispositivo también y se escucha a veces interferencia, ¿vale? Se está llenando la tuya. ¿Listo? A ver. Se está llenando la señal. Ahí ya te escucho perfecto, ¿vale? Ya estamos. Ok. Que estas conectividades, esto es que se están dando, pues a todos nos están dando y justamente esta incertidumbre en la que estamos viviendo nos ha hecho o nos está poniendo en frente de nosotros que las probabilidades de error, las probabilidades de un Six Sigma, las probabilidades de un proceso de calidad superestructurado, hoy están teniendo menos elementos en su conformación, lo que lo hacen mucho más susceptibles al error. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy como estamos viviendo, se están estresando todos los procesos a los que se están sometiéndose a estrés precisamente porque el, vamos a ponerlo, primero que nada, el aspecto humano está quedando fuera de esta ecuación y cuando estamos dándonos cuenta de que este proceso está colapsando, los errores empiezan a surgir y precisamente ese es el sentido que vamos a dar a esta sesión. ¿Cómo le hago para que ese miedo que tiene mi organización, que es parte de la cultura organizacional, que es parte incluso del ADN de mis ejecutivos, el no fallar, el ser infalibles, el ser efectivos en estas preparaciones, en estos procesos, llevarlos de cero a cien sin salirme de la raya? ¿Cómo le puedo hacer para que una vez que se presente un error lo pueda aprovechar de mejor manera? Y aquí hay, me muevo, porque vamos a ponernos que el error está enfrente cuando muchas veces o durante toda nuestra historia habíamos tratado de administrarlo. ¿Cómo es esto de administrarlo? Dice aquí la frase, todo lo que nos atemoriza queremos evitarlo. Número uno, queremos que lo malo que pudiera pasar jamás llegara a nuestro lugar de trabajo, que lo malo que pudiera ocurrir jamás pasara a nuestra familia, que lo malo que pudiera ocurrir jamás pasara en nuestros clientes. Todo eso que nos atemoriza primero que nada queremos evitarlo a toda costa. Segundo, si ya vemos que no lo podemos evitar, vamos a tratar de incorporarlo gradualmente. ¿Qué quiero decir con esto? Si la situación de la digitalización, ahorita que estamos viviendo este punto, nos hubieran dicho en dos años va a haber una pandemia en la cual no van a poder meterse todos a su casa, empezaríamos, ahorita empezaríamos a hacer este caminito digital, empezaríamos a, bueno, yo ya descargué un programa, bueno, yo ya descargué, pero hacerlo gradual, esto es que no me estrese mucho, que lo vaya administrando gradualmente en mi vida para que eso que me atemoriza me llegue a ser tan familiar de repente que ya no me paralice. O inhibirlo, ¿qué quiere decir? que aunque ocurra le pongo una manta encima para que no me haga ningún daño o finalmente y la mejor alternativa que tenemos ahí es, bueno, si va a pasar que le pase a otro. Acá en México tenemos un dicho que dice hágase señor tu voluntad pero en la parcela de mi compadre. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues quiere decir que si algo malo va a pasar que pase de aquel lado o si algo bueno va a pasar pues a lo mejor sí que me toque pero que empiece de aquel lado. Estos son comportamientos súper básicos, súper esenciales de supervivencia en muchos casos creo que están abordando a lo largo de estas masterclass el tema de los miedos, el tema de las fobias y los trastornos relacionados con el miedo de una manera más profunda por el corte psicológico que tiene. Yo me dedico más a las empresas y bueno, es una manera de incorporar este conocimiento de la conducta de los comportamientos humanos a las organizaciones. ¿Sale? Entonces, ¿qué ocurre ahorita? Pues que con la era COVID desaparecieron los expertos, se multiplicaron los creativos, se incrementó la incertidumbre y lo peor es que se neutralizaron las acciones. Esta era COVID me dice aquí desapareció los expertos. ¿Cómo es eso? Sí, en realidad nadie estaba preparado para lo que estamos viviendo ahorita. Aún los más expertos en pandemias o en epidemias globales tienen, y lo puedo decir con certeza, tienen la experiencia que les da los primeros casos de COVID en el mundo en China, ¿no? Que es, digamos, la referencia que estamos tomando. Nuestros expertos actuales están tomando esa referencia de lo que pasó en China. Esos son los expertos. ¿Qué más ocurrió? Multiplicó los creativos. ¿Qué es esto a multiplicar los creativos? Ante la posibilidad de que tu fuente de trabajo se viera afectada, ante la posibilidad de que tu salud se viera mermada, empezaron a surgir muchas más personas emprendedoras, muchos más creativos que están precisamente haciendo el mundo un poco más fácil. Ah, ya perdón, ahí me brincó un chat. ¿Qué onda entonces? Bueno, pues que si desaparecen los expertos y se multiplican los creativos, estamos en un momento en el cual se puede decir que estamos en una cena de una fiesta de negros donde nadie sabe qué hacer porque los expertos están ocupados con lo que hace su experiencia y los creativos no tienen quien los controle y por eso están haciendo tantas cosas. Se incrementa la incertidumbre y se incrementa no solamente porque no sé a dónde va a terminar esto. Algunos entusiastas dicen que termina ahora a principios de mayo, otros un poco más dramáticos dicen que esto se va a ir a agosto y unos más sanguinarios todavía con este tema del miedo nos dicen que nunca la vida va a ser igual que nunca vamos a regresar a nuestras funciones habituales que nos vayamos acostumbrando a que el mundo va a ser así. Y este es también el ejemplo que quiero dar en cuanto a incertidumbre. Hay tanta información que está flotando en el ambiente, hay tantas fake news, hay tantas buenas iniciativas o buenas intenciones que están flotando en los medios que lo que hacen es confundirnos aún más. No somos actualmente más informados, tenemos más acceso a la información pero definitivamente este conflicto que hacemos como individuos entre lo que sé y lo que me dices más lo que quiero creer pues hace que mis decisiones sean aún más inciertas, más erráticas. Y finalmente neutraliza las acciones de la era COVID. Este momento de COVID que estamos viviendo ninguna de las acciones que podamos llevar a cabo ahora van a ser acciones de largo plazo si al regresar a nuestra vida normal pues dicen que no vamos a regresar a la normalidad porque lo normal era el problema, va a ocurrir que no van a tener mayor efecto. Entonces, ahorita está bien que emprenda mucha gente y que hagan cubrebocas o mascarillas como les dicen en otros países, mascarillas desechables o reutilizables pero no es un negocio que vaya a permanecer en el tiempo porque eventualmente vamos a ser inmunes al virus, lo vamos a incorporar a nuestra genética, a nuestra vida común y entonces no va a tener sentido haber montado una empresa completa para atender esta necesidad que hoy existe. Entonces, eso neutraliza nuestras acciones. El hecho de que hoy recurramos a la digitalización, a los mensajes en línea, que hagamos este tipo de interacciones no quiere decir que vaya a ser la normal constante y ¿por qué digo que no quiere decirlo? Porque definitivamente el contacto humano, el uno a uno, tanto en las sesiones que ustedes tienen con caballos como en las sesiones que tenemos en aula como en las relaciones que tenemos con los clientes en el día a día exigen que haya este contacto humano. Afortunadamente para muchos no vamos a ser reemplazados todavía por un monitor, no vamos a ser reemplazados por un teclado, pero sí vamos a incorporarlo de otra manera. Lo que quiero cerrar esta diapositiva es que estos cuatro elementos hacen que definitivamente sea el momento ideal para equivocarnos. Y aquí tenemos a Thanos en su chasquido mortal donde dice oye, te la has pasado evitando errores a lo largo de la historia desde que fundaste tu empresa, desde que entraste a trabajar en tu puesto de director de recursos humanos, desde que estás trabajando, te la has pasado buscando, has tratado de evitar a como diera costa el error, lo has organizado, una serie de paradigmas, le has puesto una serie de barreras, incluso tus sistemas de calidad son tan robustos que no nada más previenen el error, sino que continuamente te están forzando a buscar nuevas formas de evitar estos errores. Entonces, llega el momento en el que tenemos el caldo propicio para que cuanto hagamos o cuanto dejemos de hacer se convierta efectivamente en una posibilidad de error. Por eso digo, es el momento ideal para darnos cuenta de que es inevitable el error. Ah, y aquí dice algo muy importante Juan Jaramillo, efectivamente, la Aira COVID une a las organizaciones que trabajan en el mismo sector. Es cierto, estamos funcionando de manera distinta, estamos pasando de una era de alta competitividad a una era de alta compatibilidad y estamos integrando, no solamente como dicen las empresas o las organizaciones de un mismo sector, estamos en esta creatividad haciendo unos híbridos bastante interesantes. Como no nos podríamos imaginar nunca viendo un ingeniero un ingeniero mecánico haciendo labores para respiradores artificiales o como exactamente esto que nos está diciendo aquí unificando esfuerzos para alimentar a nuestros caballos. La verdad es que está sacando lo mejor de la humanidad y eso es algo importante y eso es algo bueno, el que podamos trascender a estos momentos y como lo decía yo, donde estamos buscando los resultados o donde estábamos tan acostumbrados a buscar los resultados porque tiene su gustito el salirnos del estándar, ¿no? Hay mucho aprendizaje, vamos a llegar a esas conclusiones más adelante. Entonces decía, este es el momento adecuado, el momento oportuno para que todos disfrutemos y quiero decirlo así, disfrutemos de equivocarnos. Hay muchos paradigmas que hemos puesto en los errores, sobre todo en las organizaciones, que rigen de buena manera la cultura de estas mismas organizaciones o que rigen la conducta y los comportamientos de todos los colaboradores. Uno de ellos que le hemos atribuido y que tristemente castiga de manera brutal a los errores es que un error es resultado de una mala planeación y aquí no hay planes perfectos, todos los planes son perfectibles y en la naturaleza del ser humano está una limitación en estas perspectivas. Por muy creativos que seamos planeando, por más elementos que integremos en un plan, la ejecución, lo decía ayer en otra sesión, esta ejecución, este plan, perdón, es como un mapa, el mapa no es un territorio, el mapa no es un lugar concreto y cuando vemos el plan que teníamos contra la realidad que tenemos acá, pues definitivamente no es que me haya equivocado planeando, es que la realidad supera los planes en muchas ocasiones, entonces la carga que te atribuye el decir me equivoqué porque planeé mal, aún haciendo tu mejor esfuerzo por planear, pues es un paradigma que te va a hacer o más analítico o más mesurado o más reservado o incluso más temeroso al momento de llevar a cabo tus acciones. Segundo, segundo paradigma, los errores cuestan dinero y aquí vamos a la controversia, si es cierto que los errores cuestan dinero pero cuesta más dinero no reconocer los errores, el que tú no identifiques que un error pueda ocurrir y lo niegues te va a costar a la postre más dinero. Decía por ahí un cliente que tuve en algún momento, decía muy claro, una persona que es deshonesta me va a robar una vez porque le voy a sorprender y cuando le sorprenda lo corro y se acabó el robo. Pero una persona que se equivoca, que se equivoca continuamente, que no es deshonesta, me cuesta más dinero que un deshonesto. Entonces, este tipo de paradigmas hace que prendamos inmediatamente nuestro sistema de alerta, nuestro sistema de supervivencia y ahorita les voy a decir qué pasa. Otro de los paradigmas que encerramos en los errores es que un error puede significar el fin de una carrera o la quiebra de una empresa. Sí, es una realidad que equivocarte en el momento menos adecuado pues puede tener como repercusión el que en algún gremio, en algún segmento de tu desempeño profesional o de tu desempeño social, pues te veas afectado. Sin embargo, no siempre y aquí esta es la brecha que quiero abrir. Cuando un paradigma tiene estas eventualidades o estas posibles no siempre es un paradigma que no debes de tomar como referencia para tomar tus acciones, para llevar a cabo tus acciones. ¿Sí? Y lo último es que un error sería fatal. Un error a estas alturas sería fatal. Parece que un error a cualquier altura sería fatal y eso es lo que nos ha conducido a lo largo de nuestra vida. El miedo a equivocarnos, la atribución de la fatalidad, la atribución de un castigo y acá con el tema monetario, el no poder continuar con nuestra carrera como la teníamos prevista, pues definitivamente es una serie, son definitivamente una serie de factores que lo que hacen es poner a las personas así como este compadre que tenemos aquí. Si esto ocurre, si estos paradigmas son los que dictan una cultura organizacional, ¿qué ocurre con el colaborador del rango que tú quieras, tanto el operativo como el directivo, pues que está realmente atemorizado que de una manera inconsciente es la espada de Damocles en la cual un error puede significar o su carrera o puede significar que se ha exhibido por mala planeación y cómo puede ser que un director de finanzas planee mal o que no haya visto venir, y aquí el ejercicio que el meme que he estado viendo circulando es estoy seguro de que nadie se imaginó en su análisis de fortalezas y debilidades y amenazas, oportunidades, debilidades y amenazas que iba a existir una pandemia. ¿Quién planeó mal las empresas este año, no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que los comportamientos va a ser, como no me equivoqué yo planeando, pues tengo que decir que a mí me dijeron que lo hiciera de esa manera, ¿no? O como no me equivoqué yo, como el error no fue mío, pues vamos a compartir la culpa y el descuento, ¿no? Lo que haya costado, pues vamos a dividirlo a la mitad porque tú no lo viste o tú lo viste y lo dejaste pasar o son comportamientos defensivos en su totalidad, acusativos, ¿no? El culpable, el culpable es finanzas porque no hizo una provisión o porque no hizo un cálculo adecuado, seis meses del año no había ingresos, ¿sí? Entonces empezamos y la más triste que podría ser es, pues sí, ya ocurrió el error y no podemos hacer más, ¿sale? Entonces, ante ese no podemos hacer más, ante estas conductas defensivas, yo quisiera saber por qué, por qué, por qué, por qué pasa esto, ¿a qué se debe esto? Y es, hasta cierto punto sencillo explicarlo si entendemos que en nuestra totalidad los seres humanos estamos tratando de defender o de resolver cuatro aspectos importantes en nuestra vida. Uno es que queremos ser reconocidos, que queremos tener un prestigio, queremos tener una relevancia en cualquier ámbito de nuestra vida, queremos tener un significado distinto, aunque nos sabemos iguales a todos los demás, precisamente por eso queremos ser distintos. Buscamos estas etiquetas que nos distinguen, en el ejército son medallas, no sé, en algunas empresas son uniformes, son el color de los uniformes, en otros lugares pues son distintivos, medallas, trofeos, los trofeos que se dan en las competiciones secuestres. Esto es algo que el ser humano en mayor o en menor medida está buscando resolver. ¿Y qué ocurre cuando, nos regresamos a los factores del miedo al error, qué ocurre cuando te digo que tu carrera o tu reputación se va a ver afectada de por vida? Aquí estamos hablando de ese significado que tenías, de ese reconocimiento. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que lo vas a defender del lugar. ¿Sí? Otro es el pertenecer, el hecho de ser animales gregarios que estamos buscando siempre pertenecer a un equipo, nos hace también que estemos defendiendo o cuidando esta parte en la cual no seamos rechazados o no seamos expelidos del equipo al que pertenecemos o del grupo en el que estamos relacionándonos y por supuesto que ese error que cometiéramos pues equivaldría a ser expulsados de este grupo, ¿no? De esta familia o de esta organización. El tema de sentirnos seguros, de sentirnos ciertos en cuanto a que lo que vamos a hacer no tiene repercusiones sobre nuestro patrimonio o no tiene repercusiones sobre nuestra salud. Otro aspecto importante, el hecho de que yo sepa que lo que hago es inofensivo o es inocuo. Muchas veces, algunos, no muchas veces, en algunos casos, el hecho de que una persona experimente o no con drogas o con sensaciones o con emociones, con situaciones lo pone en riesgo es precisamente por esa percepción de seguridad de yo soy inmune, a mí no me va a pasar eso. Eso pasa en otros lados. Lo mismo ocurre cuando estamos enfrentándonos a un error. Estamos previendo que eso nos puede generar un perjuicio y entonces nos contenemos, ¿no? O nos defendemos al respecto. Y finalmente, esta necesidad que tenemos los seres humanos de elegir a nuestro propio amo, lo dicen así algunos autores, el necesito de sentirnos libres, de tener opciones. Cuando algo es impuesto, no siempre me gusta llevarlo a cabo con el mismo ánimo, con la misma intensidad con la que si fuera algo que yo eligiera. Entonces, cuando alguna de estas áreas de nuestra vida se ven afectadas o se ven potencialmente en riesgo por un error, digamos que la repercusión del error cayera en esto, pues definitivamente voy a poner todas mis defensas, todas mis situaciones alerta para que no me vaya a dañar o no me vaya a perjudicar de manera permanente, ¿no? Que fuera un momento a lo mejor transitorio, algo de dolor, algo de, pues de experiencia sobre todo y adelante. Por eso me defiendo tanto del error, porque en cualquiera de los casos que estamos mencionando, el equivocarte tiene que ver con afectación en alguno de estos cuadrantes, ¿sí? Por eso las empresas que tienen, vamos, las empresas no tienen vida propia, son los colaboradores, son los directivos, los que están adentro, son los que le dan esta personalidad y son los que atribuyen o no este rechazo o esta adopción de los errores como parte de la naturaleza de la empresa. Hay empresas, por supuesto, que están mucho más cercanas al riesgo, por ejemplo, las empresas alimenticias o las empresas farmacéuticas donde los temas de reconocimiento, de prestigio, por ejemplo, pues tienen que estar súper alertas porque una falla en algún procedimiento, algún error que se genere y que tenga repercusiones con un paciente o que tenga repercusiones con un comensal, pues van a afectar de manera importante el prestigio, la reputación y pues con ello se vienen abajo también los aspectos de confianza del consumidor y pues terminan en un daño mayor en la parte patrimonial, ¿no? Hasta ahí vamos bien, ahí no sé alguna señal de le seguimos o no le seguimos. A ver, vamos a ver acá y me dicen vamos bien, vamos bien, muchas gracias. Bueno, entonces ya que sé esta información, ahora que hago con tanta felicidad, ¿no? Ya sé que me defiendo del error por estos cuatro segmentos, pero entonces, ¿cómo debo de afrontar el error? ¿Qué tengo que hacer como empresario? ¿Qué tengo que hacer como miembro de una asociación? Como en el caso ahora de Quentame Horse Connection, yo soy el encargado de un grupo de personas que por supuesto que no quisiera que hubiera errores, pero ¿cómo se debe de afrontar el error para que no sea una situación de persecución o una situación o una situación de castigo la que tuviera que llevar a cabo, ¿no? ¿Cómo le hago para que mi error o el error que se presenta pues sea provechoso para la organización y para la persona que lo está viviendo? Para que no viva en una constante persecución, para que no se vuelva paranoico de que todo lo que puede hacer va a estar sujeto al error, para que vamos, para que siga disfrutando su trabajo, ¿cómo lo puedo afrontar? La respuesta es la siguiente, el error es tu punto de partida, jamás consideres que un error es un punto final, jamás te des por entendido o por enterado de que una vez que te equivocas no hay nada por hacer, al contrario, el error es la oportunidad número uno para empezar de nuevo. ¿Y qué tenemos que hacer? Hay tres técnicas que les voy a compartir el día de hoy, todavía tenemos tiempo, ahí tenemos unos minutillos, tres técnicas que vamos a compartir el día de hoy, la primera de ellas tiene, la voy a plantear, les voy a explicar de qué se trata y después vamos a ver sobre estos cuatro cuadrantes que acabamos de platicar, les voy a contar cómo es que tiene repercusión favorable en esos cuadrantes, ¿sale? La primera es la FFI, están en sus siglas en inglés porque es mucho más fácil que todos lo entendamos, de repente aunque hablamos el mismo español no es el mismo español el argentino que el chileno que el colombiano y no quiero que nos vayamos a confundir o a malinterpretar en alguno de esos principios. El primer principio, la primera estrategia para afrontar el error es Fast Failure Intelligence. ¿Qué quiere decir esto? Inteligencia de falla acelerada, así se podría definir. Es equivócate cuantas, tantas y cuantas veces sea necesario hasta que las probabilidades estén a tu favor y estas no ocurran frente a los clientes, los pacientes, los alumnos, tu patrocinador. ¿Qué quiere decir? Practica, pon en, estresa tus procesos, échalos a perder, equivócate una vez, equivócate dos veces. ¿Y cómo digo esto de que las probabilidades estén a tu favor? La vida son 50 y 50 posibilidades. La posibilidad de que te vaya bien es exactamente igual a la que te vaya mal. Cuantas más cosas hagas, pues harán que más te tardes en que te salgan mal las cosas. Cuantas más previsiones tomes, harán que menos frecuentes sean esta aparición de los errores. ¿Pero qué hacemos si agotamos esta posibilidad de errores? Cuando efectivamente y de manera deliberada en un ambiente controlado, propiciamos la falla, le quitamos un ingrediente, le sustituimos un elemento, cambiamos de operador, cambiamos de operativo, logramos que se estrese este sistema por tiempo, lo hacemos más rápido. Me gusta lo que dice Alirio. Efectivamente, la práctica hace al maestro, pero muchas veces la urgencia por los resultados, Alirio, hace que a una persona que todavía no está preparada para afrontar una responsabilidad frente a un público, frente a una empresa, frente a un comensal, en el caso de los restaurantes, rápidamente es, órale, vas y llévate la charola completa, oye, pero nunca se me ha caído, y creo que este es uno de los dichos ecuestres que me gustan, que dice, si no te has caído nunca de un caballo, es que no has montado lo suficiente, ¿no? Ahí, esa es una verdad que dice, bueno, ¿y cuándo me tengo que caer? ¿Cómo sé que ya monto bien? Pues, ¿cuántas veces te has caído? No, no me ha caído ningún, ah, pues entonces, eventualmente te vas a caer y te vas a hacer sentir mucho, mucho más novato que el más novato que se cayó 10 veces en una semana, ¿sale? Entonces, esta Fast Failure Intelligence tiene un efecto positivo sobre uno de los cuadrantes. en la música pasa mucho también, gracias, tiene mucho que ver, el Fast Failure Intelligence tiene mucho que ver con el reconocimiento, ¿por qué? Porque el miedo a, aquí dicen, el miedo al fracaso es algo que nos atemoriza, no, en realidad no es el miedo al fracaso, es el miedo a la exhibición, es el miedo al ridículo, lo que nos da, ¿no? Yo creo que todos nos hemos caído alguna vez en nuestra vida, en algún pasillo, en algunas escaleras, nos hemos dado uno de esos fuertes golpes, es un changazo, nos dimos, que te levantas y tu primer reflejo, te vas sobando, pero vas volteando a ver si nadie te vio, si nadie te vio, estás del otro lado, pero si alguien te vio, hasta finges que te está dando un desmayo para que pase al siguiente nivel, ¿no? No es de qué chistoso y qué burla te puedo hacer, a cuánto me preocupo, entonces, pues esto ocurre, ¿no? Cuando yo te doy esta oportunidad de fallar y lo hacemos en un ambiente controlado, vas precisamente logrando estas maestrías, lo que nos dice Vale aquí, vas haciéndote más seguro porque sabes que si ya fallaste muchas veces, lo que sigue es el éxito, lo que sigue es que triunfes, si nunca te equivocas, pues en algún momento, en el menos esperado, en el más inoportuno, te vas a equivocar. Entonces, esta falla acelerada es la que oportunamente están tomando todos los creativos que platicábamos que han surgido ahorita para lograr emprender un negocio o ese miedo que teníamos y me reconozco aquí en esto, ese miedo que teníamos a hablarle a una cámara y sentirnos como locos porque pues si hablamos normalmente en soledad, ¿no? Pero que alguien esté al otro lado viéndonos hablar en soledad, pues está como que era el reto, era el tercer muro que teníamos que romper, ahora lo estamos haciendo. Pero, de verdad que deberíamos de saber cuántas veces estos deportistas de alto desempeño, estos grandes atletas, estos grandes actores, estos grandes artistas, se dedicaron precisamente a fallar consistentemente hasta que la falla ocupó el espacio ¿sí? Se agotó esa posibilidad de falla y empezaron a ser mucho más efectivos. Ana Cano me pregunta ¿qué pasa con la toma de decisiones? ¿Por qué el miedo influye muchísimo pero casi siempre se cae en círculo que no se puede romper? Ya lo han tratado ustedes en otras masterclass. El tema de las decisiones es que no estamos acostumbrados a dos puntos importantes. No estamos acostumbrados a hacer análisis correctos considerando los diferentes elementos que componen una situación y la otra es que la responsabilidad todavía nos cuesta mucho. Entonces no es tomar la decisión lo que nos pesa, no es que posterguemos la decisión, es la responsabilidad la que le vamos dando vuelta. Esto hace efectivamente que sea un círculo difícil de responder pero hay que pegarle durísimo a la responsabilidad. Más vale tomar una decisión. Dicen que la peor decisión que podemos tomar es no tomar decisiones. ¿Vale? Bueno, regresamos a esta Fast Failure Intelligence que dice equivócate tantas veces como sea necesario hasta que lo domines hasta que las probabilidades de falla se hayan agotado. Esto vamos que tenemos en la vida tenemos 10 tickets de error. ¿No? La vida te da 10 tickets de error en un proceso de de venta. ¿No? Vamos a hablar con un cliente y tenemos 10 clientes con los que lo vamos a regar. Bueno, pues ya la regaste con uno, ya termina de regarla con él, equivócate, aprende rápidamente, haz estas fallas y a ese cliente a lo mejor lo perdiste, nunca más volverás a verlo pero aprende, genera esa capacidad de inteligencia para que no se vuelva a presentar ese y ojo, ese mismo error. Hay una definición de de experiencia que dice que la experiencia es la capacidad de reconocer un error que ya habías cometido antes. Entonces, somos necios, somos el animal que se tropieza con la misma piedra varias veces, por eso se trata que las piedras las juntes todas y te tropieces todas las veces antes de salir de tu casa y no que te vayas tropezando en el camino. ¿Sale? Segunda técnica o segunda táctica para afrontar el error es MAP, Mistake Avoiding Plan y esta es una estrategia de atención de los errores que dice el que genera un error, el que comete un error debe generar un plan anti-error. Le decía a uno de mis socios en la mañana, este Mistake Avoiding Plan, este plan de evasión de los errores o de evitación de los errores por traducción, es la manera de decirle a la persona ya te diste cuenta dónde te puedes equivocar, ahora asegúrate que nadie con tu mismo perfil, que nadie con tu misma capacidad, que nadie con tu misma experiencia o menos se vaya a equivocar nuevamente. ¿Sale? ¿Qué es esto? Es tú ya viste qué trancas te brincaste, tú ya viste cuáles procedimientos no seguiste, tú ya te diste cuenta de si te lavaste las manos antes o después, si todo eso no es lo que se tenía que hacer y tú lo hiciste, haz un plan para que nadie más pueda brincárselo. ¿Sí? Esta técnica tiene un impacto positivo en la libertad y la seguridad, en los cuadrantes de libertad y seguridad. ¿Por qué lo digo así? Porque no te voy a decir qué es lo que tienes que hacer para corregir el error. Aquí, si yo te digo qué es lo que tienes que hacer para corregir el error, lo más probable es que en tu sistema de pensamiento sepas que hay algo que yo no estoy considerando porque dijimos además que la culpa la tienes que repartir en una cultura de acoso al error. Entonces, sabes que la culpa la tienes que repartir y si tú me estás diciendo que haga algo solamente con lo que percibes que yo hice equivocadamente, entonces me voy a ceñir a eso y si vuelve a fallar ahora sí va a ser tu culpa, ¿no? Tú patrón, tú jefe, tú dueño de la empresa, ahora sí va a ser tu culpa porque tú me dijiste que lo hiciera. Entonces, aquí, al momento de no tenerme que defender porque yo te estoy dejando a ti la posibilidad de crear un plan en el cual nadie más se equivoque, te estoy además dando la seguridad de que aunque haya sido el error más costoso de la vida, no te voy a correr ahora porque tienes que hacer un plan y tienes que hacer un plan con el que me vas a ahorrar millones de pesos, de dólares, no sé, ¿por qué? porque si no cierro esa llave por la cual tú te escapaste, que tú sabes dónde está, otras personas se van a seguir escapando por ahí, va a ocurrir lo mismo y este error se va a presentar, hoy que estás aquí, se presentó, pero cuando, si yo te despido ahora, si tú te corro, te vas, va a ocurrir que en dos o tres años llegue alguien que haga lo mismo que tú y voy a tener otra vez ese mismo problema con una diferencia, la diferencia es que yo ya avancé en esta maduración como empresa y voy a tener a mis clientes mucho más confiados o mucho más atentos a lo que puedo hacer o dejar de hacer y si eso me ocurre tres años después, imagínate nada más que me ocurriera con el mismo cliente porque además la suerte es curiosa y hoy me pasó con Juan y tres años después me vuelve a ocurrir con Juan pero ya no, es el mismo cliente pero otra persona quien comete el error cuál es la versión que va a tener cuál es la verdad que va a contar de mi organización entonces este map este mistake avoiding plan nos ayuda también a que sepa la persona que no la vamos a correr que no tiene la espada de Damocles encima y le damos esta libertad de acción cuando nos equivocamos cuando identificamos que cometimos un error somos los más estresados y nos sentimos incluso hasta limitados de movimientos las contracturas aparecen cuando te dan esta posibilidad de ok ya ocurrió el error ahora vamos a ver cómo no vuelve a ocurrir yo me voy a encargar de solucionarlo en este momento pero tú encárgate de cómo no vuelva a ocurrir te estoy dando libertad y seguridad para continuar ¿sale? y esta última estrategia que a mí me gusta más y es seguramente una de las que más resultados dan es el team que es Together Engage Achieve More quiere decir juntos comprometidos logramos más y no significa otra cosa más que los errores el error que cuidamos todos yo te cuido la espalda tú me cuidas la espalda cuando tienes un equipo de trabajo y no haces responsable a una sola persona nada más de los errores ojo si es correcto tener responsables de ciertas actividades es el equivalente a tener un solo cocinero para sopas y un solo cocinero para platos fríos pero no así con el error porque el resultado final es algo que tenemos que cuidar todos como organización cuando nosotros logramos que nuestra cultura sea un team equipo un Together Engage Achieve More estamos logrando que la persona se sienta parte de este equipo decíamos el error tiene además de todo una carga de rechazo cuando estamos en esta dinámica de logro de triunfo una persona que se equivoca automáticamente es segregada del grupo y eso hace que se refuerce la conducta si yo te rechazo por no tener la capacidad de estar a la altura de nosotros pues entonces la carga emocional que te estoy poniendo que te estoy echando sobre los hombros es mayor y menos capacidad vas a tener a menos que tu resiliencia pues sea de super atleta o sea de super soldado de combate de guerrero a apache para decir bueno pues ahora me rechazaste y voy a ganar que normalmente si se da en algunas organizaciones pero no es el común denominador dijéramos que el éxito de repente es un bicho raro como diría Marcelo Bielsa un entrenador ¿sale? entonces ya me estoy acercando al momento final y para ello pues las conclusiones que tenemos de esta cómo superar el miedo al error en las organizaciones y la primera conclusión que quiero compartir con ustedes es que el error puede ser un punto final o un punto de partida y como decían acá arriba en los comentarios la perspectiva que elijas es la perspectiva que te va a dar los resultados o los resultados que tienes son resultado perdón son producto de las perspectivas que vas eligiendo en el camino tú decides si ahí se acabó o ahí comienza todo ¿sale? segundo punto importante si eres si eres dueño de empresa si eres jefe si eres coordinador si tienes un un rango en una organización del cual controlas o tienes gente debajo tuyo en el organigrama esa es una una de las grandes verdades en la gestión de talento que acompañan o deben de acompañar la mística de las organizaciones nadie hace las cosas queriendo equivocarse y desde sus recursos esta persona va a hacer su mejor esfuerzo oye pero es que se equivoca regularmente siempre se está equivocando ok pero no lo está haciendo deliberadamente a menos que sus recursos intelectuales sean limitados o sus recursos emocionales estén cargados de puras cosas negativas para ti entonces son los recursos con los que cuenta eso es lo que le va a poner definitivamente al trabajo que está haciendo entonces asume que nadie hace las cosas queriendo equivocarse y que si se está equivocando es tu responsabilidad dotarle de más recursos para que sea más efectivo en este en este trayecto tercera conclusión o tercer punto para para anclar el aprendizaje o para anclar esta esta masterclass el aprendizaje más valioso es el que surge de los errores y perder ese aprendizaje aquí viene el juego de palabras es el error más grande que cometerá una empresa si pero es un error del cual no se va a dar cuenta finalmente castigar el error es castigar el descubrimiento y con eso muchachos llegamos a esta parte de aquí para allá y por tiempo me adelanté creo que tres minutos en el reloj estoy en lo correcto Alex está genial la verdad estamos todos muy muy atentos y bueno en este momento agradecerte de primera mano una presentación espectacular y bueno quiero darles vía libre y micrófono para que quienes quieran interactuar abran su micrófono y si tienen preguntas lo hagan directamente a Carlos o si quieren escribirlas en el chat como prefieran si quieres puedes dejar de compartir tu presentación Carlos con eso aquí Juan Jaramillo me dice castigar el error es castigar el descubrimiento si Juan si tú haces que equivocarse sea malo estás evitando que la gente descubra cosas nuevas el hecho de que tú limites esta parte experiencial el equivocarse el cometer errores es lo que hace rica la experiencia si tú le pones una sanción cada vez más brutal a los errores la gente va a buscar hacer menos cosas diferentes cada vez y eso es lo que condena a las empresas a volverse obsoletas si no sé si queda más más claro yo tengo una pregunta adelante ¿cómo estás? te habla Ana hola Ana bueno ¿cómo estás? bueno muchas gracias por tu charla en verdad me ha parecido súper súper interesante yo fui la persona que te preguntó sobre las decisiones y la verdad es que o sea no me quedó muy claro el tema porque tú me hablabas sobre la responsabilidad pero también hablas que nadie comete un error digamos que porque quiere ¿sí? pero entonces ¿cómo se manejan el tipo? o sea ¿cómo se maneja el tema de las decisiones? porque digamos que una empresa claramente es muy importante pero yo siento que a veces uno cae como en el mismo círculo de tomar la misma mala decisión sí como que no se avanza a pesar de que se pasa por el error o sea ¿se sigue cayendo el mismo error si me entiendes? bueno te decía al principio que son dos dos componentes uno es un análisis de causas un análisis de causa raíz deficiente en el cual nada más llega hasta ¿cuál es el error? arréglalo y no te vas hacia las causas y la segunda es ese tema de responsabilidad ¿por qué te digo ese tema de responsabilidad? ¿por qué hacemos este trecho? es el el que tú tomes decisiones sabiendo que la decisión no va a ser un parche nada más sino que va a acabar o que va a solucionar desde el origen la causa de ese error y por el otro lado es que existe una responsabilidad entonces cuando nosotros no hacemos este análisis no tenemos la certeza de que lo que vamos a hacer es correcto o incorrecto ¿sale? entonces te puedo decir vamos a pensar tienes tienes de repente dolor de cabeza ¿sí? y ese dolor de cabeza te lleva a tomar una decisión tienes que tomar una decisión ¿sí? continúas con el dolor de cabeza o te quitas el dolor de cabeza ¿sale? la decisión más sencilla sería me tomo una aspirina y con eso soluciono el problema ¿verdad? aparentemente pero ¿qué ocurre si lo que pasó en ese día que no lo estás considerando porque no hiciste un análisis completo fue que la noche anterior no dormiste bien esta mañana te brincaste el desayuno o el almuerzo porque no este digamos no no te dio tiempo como no dormiste bien te levantaste las carreras te fuiste no almorzaste no desayunaste después en todo el día no has tomado agua porque pues por las mismas carreras no has hecho nada pero ya te echaste dos o tres cafés entonces más o menos son las doce del día son las dos de la tarde y tú tienes ese dolor de cabeza entonces tomas la aspirina ¿y qué ocurre? ¿se te va a quitar? ¿tomaste la decisión adecuada o no? pregunta para todos ¿fue la decisión adecuada tomarse la aspirina? Zulma ¿por qué no? pues fue algo muy momentáneo ¿no? claro en cuanto se acabe el efecto de la aspirina lo que va a ocurrir es que todo lo que no hiciste en la mañana comer tomar agua descansar etcétera va a volver a tomar su curso y te va a volver a doler la cabeza ¿sí? entonces ¿qué va a pasar en tu mente cuando digas ya me volvió a doler la cabeza? ahí empieza el conflicto de toma de decisiones es ¿me vuelvo a tomar otra aspirina? no porque no funciona pero si funciona un ratito ah pero no entonces empieza la incertidumbre y la ausencia de un análisis completo va a hacer que tu decisión sea más complicada porque sabes que las repercusiones positivas o que el alivio que te dio no es lo que estabas esperando porque también te haces consciente de que no puedes estarte tomando una aspirina cada tres horas ¿va? ¿aló? ok ¿allá por ahí alguien hablaba? no por ahí no ¿verdad? Carlos sí sí soy yo Carlos así ¿quién por favor? Ana ¿te quedó? perdón nada más ¿sí quedamos mejor? soy yo Carlos que quedó Ana Carlos ¿qué tal tocayo? ¿cómo estás? pues será muy bien Carlos a ver yo tengo una microempresa y siempre que hay un error es que también los errores hay que sumirlo en equipo los errores son para enfrentarlos porque si no si tú no hablas con el equipo de trabajo acerca del error eso es como colocar paños de agua tibia a un error el error hay que enfrentarlo en conjunto como se dice together the whole team sí sí has to has to be declared what's going what's going wrong tienen que decir qué fue lo que erró para no volver a caer en el error y si por algún motivo se cae se trata de caer en el mismo error que todos se aseguren de que de que o minimizar el error que pueda ocurrir otra vez a eso me refiero yo carlos disculpa que te haya interrumpido no no es que justamente lo decíamos en una de las estrategias en la team precisamente en la cual juntos comprometidos vamos a alcanzar más cosas y haces una mención muy 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 importante con estos temas de la inversión a calidad total y varias filosofías humanistas en el tema de las empresas se corrió o se tomó la digo yo la mala fortuna de decirle a los errores áreas de oportunidad entonces dice no no tengo errores tengo áreas de oportunidad no no son fallas son áreas de oportunidad entonces dices algo algo muy muy cierto Tocayo es a los errores por su nombre y si te equivocaste se asume como una equivocación y si es una falla se asume como falla nada más que aquí en esta responsabilidad compartida no vamos solamente a la responsabilidad que se pierde o que se tiene sobre el error sino sobre la preparación para el error ¿qué quiero decir? que pueden puede haber errores en los cuales nos remontemos incluso hasta la infraestructura de la empresa el hecho de que tengas una vamos a pensar una empresa que fue acondicionándose en una casa y de repente le pusiste otro piso y de repente le pusiste acá y le pusiste acá y le pusiste acá el error de que la fórmula secreta se echara a perder pues a lo mejor era de que estaba el aire acondicionado en una mala posición y le echaba ahí contaminantes digo no sé de qué sea tu microempresa pero encontrar este error es responsabilidad de todos pero no digo corregir este error es responsabilidad de todos pero también en el análisis de dónde se origina ¿sí? gracias Carlos bueno muy amable ok alguien más que quiera interactuar hacer alguna pregunta ¿puedo agregar algo Carlos? uy claro sí ¿puedo agregar algo Carlos? sí sí adelante también cuando se descubre el error o cuando se ve el error no se trata de señalar al que cometió el error se trata de que que hayan soluciones para el error que hayan que hayan estrategias para solucionar el error eso yo lo coloco yo tengo personas alrededor mío entonces se trata de no no apuntarle a la persona sino decir no el error ocurrió por esto y esto y esto y esto vamos a solucionar todo esto o qué piensan ustedes porque pues una tres mentes o cuatro mentes cerebros perdón en este caso piensan más que una sola es lo más adecuado si ya dijimos que el error por naturaleza tiene esta carga emocional esta carga de pues vamos te sientes mal porque fallaste porque te equivocaste el que además te señalen el que además te atribuyan esta responsabilidad completa pues si hace que te sientas mucho peor y te minimiza los recursos que tienes una persona cuando se siente perseguida cuando está bajo presión cuando está estresada o acorralada no piensa tan claramente como una persona que está lúcida o que está libre para actuar gracias Carlos ok vamos con Mariné Torres Mariné hola si me escuchan perfecto hola Carlos este muchas felicidades por la presentación yo tengo una pregunta a lo mejor es retomando un poquito lo que había mencionado Ana y que a mí me surgió ahorita que escuché una vez que tú detectas el error y que analizas la causa y que lo tratas de corte obviamente tendría que ser que por favor no o sea que el error no sé alcanza escuchar muy bien se está cortando todo ya 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 listo Alirio atento con tu micrófono y nos repites la pregunta Mariné por favor sí decía yo que cuando tú detectas el error y lo analizas y tratas de corregirlo con tu equipo y ves todo pues este análisis que tú mencionas de causa raíz y esto tú esperas que la respuesta no sólo sea favorable ¿no? sino que finalmente se pueda resolver mi pregunta es ¿cuántas veces te puedes permitir ese error ¿no? digo entiendo que depende mucho del perfil de la empresa ¿no? o sea yo por ejemplo soy médico y me queda claro que yo no me puedo permitir equivocarme con cada paciente ¿no? sin embargo pues como todos cometemos errores y tratamos de aprender de ello pero a lo mejor un poquito retomando lo que Ana decía ¿en qué momento tienes que decidir algo diferente derivado a que el error se viene repitiendo? no sé no sé si me entiendes ¿sí? ¿estás hablando de correr a la persona? no necesariamente pero a lo mejor como tú decías el proceso está mal o a lo mejor la estructura del plan incluso a lo mejor empresarial no es correcta ¿no? y muchas veces nos cuesta trabajo asumir ese error o esa responsabilidad entonces ¿en qué momento te das cuenta que a pesar de que tratas de cambiar la estrategia a lo mejor no es la persona correcta o no es el lugar correcto o no es el tiempo correcto o el proceso correcto? bueno pues dices yo creo que lo mismo que nos estás compartiendo está la respuesta el error puede estar en tres puntos importantes o es el sistema o son las herramientas con las que cuentas o es la persona si es el sistema si son los procedimientos es facilísimo de arreglar y dices bueno si antes hacíamos A ahora haremos B punto ya es una forma de probarlo oye B no funcionó bueno pues tienes 25 letras más para que digas hacemos ahora D E FG hasta que encuentres la correcta si el sistema está bien si esa herramienta la cambias ¿no? por ejemplo ahorita estamos batallando con la conectividad bueno pues cambiarás de proveedor de conexión o cambiarás en lugar de tenerlo en el celular lo harás con la computadora cambias de herramienta y es fácil cuando estamos hablando de personas es a lo mejor donde nos complicamos más porque efectivamente la relación la afectividad juega muchos muchos papeles o más bien toma relevancia cuanto más tiempo estamos con esta persona hay una técnica de cuatro pasos para tomar decisiones precisamente con una persona que definitivamente no está a la altura de las exigencias de tu empresa la primera de ellas es una persona que se equivocó lo primero que tienes que hacer es entrenarla nuevamente el reskilling el volverla a capacitar hay una una concepción de liderazgo que se llama liderazgo situacional que dice una persona que tiene poca capacidad porque tiene poca madurez en el puesto necesita exclusivamente o definitivamente que la dirijas que le des una serie de pasos que debe de seguir para lograr el resultado que tú estás esperando vamos a pensar en yo tengo un taller mecánico tengo que tengo una persona que me va a ayudar a cambiar llantas y resulta que en la primera cambiada de llantas que hizo instaló mal los virlos de sujeción no atornilló bien esa persona como dije desde sus recursos no necesariamente serán suficientes pero está haciendo su mejor esfuerzo entonces con esa persona tengo que sentarme tengo que ponerme junto a él y decirle das una vuelta dos vueltas tres vueltas cuatro vueltas cinco vueltas hasta que esté bien apretado y contárselas y asegurarnos que las hace y que las repite hasta que logre la maestría que hablábamos más adelante ¿vale? digo más atrás entonces lo primero es entrenarlo es training segunda si ya lo entrenaste y no está dando resultados transfer ¿qué quiero decir con esto? a lo mejor no es el lugar a lo mejor no es contigo con quien tiene que estar trabajando a lo mejor tu estilo de liderazgo o a lo mejor la función que está realizando no es la adecuada a su perfil entonces lo siguiente que tienes que hacer es transferirlo muévelo de área muévelo de horario muévelo de incluso hasta de relación directa con otro jefe a analizar su comportamiento si aún así estas dos no están dando resultados pues ahí tiene mucho que ver con tu tolerancia a la frustración si lo quieres mantener o no lo quieres mantener o cuánto tiempo lo quieres mantener porque la cuarta la cuarta es termina la relación punto si ya lo entrenaste si ya lo transferiste o lo reubicaste si ya lo toleraste poco o mucho tiempo ese estándar tú lo determinas ya termina ya hiciste lo que tenías que hacer con esa persona y definitivamente la siguiente pues no es en tu empresa no es en tu área a lo mejor es en otro lugar donde podría ser mucho más feliz o mucho más seguro ok no sé si te contesté ok gracias lo vas a correr ¿verdad? sí gracias ok ok bueno en estos momentos quiero darte las gracias Carlos una presentación impecable vamos a seguir ahoritica en interno vamos a detener grabación entonces por favor cuéntanos cuál es tu siguiente presentación y en qué fecha es para invitar a las personas que están acá en la masterclass y obviamente ay qué buena pregunta la siguiente sesión la tenemos el próximo lunes a las 6 de la tarde y vamos a platicar de ay Alejandro me agarraste en curva creo que platicamos la siguiente sesión de el nuevo líder que necesitan las organizaciones va a estar relacionada seguramente con esto vamos a hablar de qué tipo de líder necesitan las organizaciones ahora que se va a romper el mundo en la era post-covid perfecto bueno muchas gracias a todos por su participación seguimos acá en interno para interactuar finalmente vale muchas gracias a todos gracias a todas y a todos